Vení, que soplas, salvares, alemón, naces, estén calentes, gritos justos, nadie de nada, no se va, soplas, salvares, alemón, naces, estén calentes, gritos justos, nadie de nada, no se va, sopares, alemón, naces, estén calentes, gritos justos, es vení, que soplas, salvares, alemón, naces, estén calentes, gritos justos, y siempre están en nada, no se va, soplas, salvares, alemón, naces, estén calentes, gritos justos, y siempre están en nada, no se va, soplas, salvares, alemón, naces, estén calentes, gritos justos, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!